El sanroqueño Esteban Gallego actuará este jueves 16 de mayo en el Palacio de los Gobernadores en un concierto de entrada gratuita. La velada en la que Gallego interpretará temas del repertorio de su grupo Alfa Aurigae comenzará a las 9 y media y está organizado por la Delegación Municipal de Cultura. Esteban Gallego, además de trabajador municipal jubilado, cineasta y fundador de lo que ahora es el Festival del Cortometraje de San Roque, es músico. En 1970 nace Alfa Aurigae. Actualmente lo forman Rafael Gallego, Roberto Agudo y Esteban Gallego. La formación ha tenido una vida intermitente y en la actualidad se forma para conciertos con fines benéficos y también por el mero placer de tocar ante el público. La música de Alfa Aurigae está compuesta por principalmente versiones de grupos muy conocidos como los Beatles. ¡Gracias!